La zona de espectáculos, estamos de regreso, compañeros. Vamos a esta entrevista que nos da el productor Juan Osorio, querido amigo, y nos habla justamente de dos actores que están en problemas. Uno, Julián Gil, él, Juan Osorio, vivió en carne propia estar separado en algún momento de su hijo, así que habla del caso de Julián Gil. Vivió un divorcio bravísimo también con Yurka, un escándalo público, también muy complicado, sabe de lo que habla. ¿Qué opina, Juan, sobre esta historia y también sobre la carrera de Eleazar Gómez? Por fin sabemos de dónde obtuvo la fuerza y esperanzas de que un día Julián Gil volverá a estar cerca de su hijo Matías, que haber perdido la patria potestad no significa que deje de ser su padre. Eso fue lo que su amigo y productor Juan Osorio le dio a entender. Yo le dije a Julián que le platiqué mi historia, le dije, yo me aventé cuatro años, cinco años sin mi hijo, pero mira ahora, la vida es así, entonces tranquilo, que no se desespere, que él siga sumando. Su hijo al final del camino lo va a buscar y lo va, porque es su padre y ahí está. Lo que él no tiene que hacer es mala imagen, no portarse mal. Otro asunto que sacudió al productor es el tema de Eleazar Gómez y más porque trabajaron juntos. ¿En algún momento vio algún descontrol en su actitud al grado de agredir a alguien? Lo conozco muy bien, yo muy bien, pero yo no tengo nada que ver con él porque no es profesional y es un muchacho que nunca me dio un problema, lo veo muy tranquilo, o sea, a mí me sorprendió la noticia, yo no podría hablar de algo que desconozco, sin embargo, pues así es la vida, ¿no? A veces los errores cuestan muy caros. Yo tuve una protagonista que pobre la traía, ¿no? Y de hecho, pues no está en el proyecto. Entonces, es un mal paso, es una mala reacción. Juan Osorio no justifica ni culpa a Eleazar de su reacción, pues hace unos días el exseñorca pudo caer en una agresión física. Uno de mis gentes en Guanajuato lo golpearon, le dieron un golpe sin saber, yo me fui encima de él contra el coraje y estuve a punto de golpearlo, un policía me agarró y me dijo, usted no señor, me dio mucho coraje, y al final resultó que esta persona ofendió a la esposa y el esposo reaccionó normal, como defendiendo. Entonces, muchas veces uno tiene que saber oír las ambas partes para saber y dar una opinión. Y que venga la alegría, Chávez y Huerta. Lo que pasa es que esos consejos a veces son difíciles de entender, por ejemplo, Julián Gil, que en este momento no puede abrazar a su bebé, no puede tocarlo, no puede convivir. Pero lo que dice Juan es verdad, ¿eh? La vida es muy sabia y los años le van a dar la razón a Julián Gil. A ver, hay una cosa, se dice fácil, espérate, te va a buscar posteriormente, pero te pierdes los años más bonitos de tu hijo, es decir, te vas a esperar hasta cuando tenga 15 años, es lo que es terrible. ¿Quién sabe si sean los más bonitos? Pero sí de dar mucho coraje, el no poderlo, el no poder abrazarlo, educarlo, apapacharlo, y el coraje que te debe dar cada mes que pagas la pensión y no poder hacerle un piojito a tu chamaco. Te digo que, Ricardo, el olor de tu hijo, el olor de un bebé que se queda para siempre en el recuerdo de una madre y de un padre, para toda la vida, de eso se está perdiendo. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!